Esperanza Aguirre considera que el Gobierno de la Nación como tal tiene la obligación de tomar ya medidas que frenen la escalada del desempleo y ha recordado que España es uno de los países de la Unión Europea que mayor índice de paro presenta. Aguirre ha ofrecido al Gobierno de Rodríguez Zapatero su colaboración y apoyo, pero ha declarado que no puede ser que cada vez que haya una crisis España se convierta en una fábrica de parados y ha pedido a Zapatero que deje de marear la perdiz con el diálogo social y tome medidas ya. No puede ser que cada vez que hay una crisis España se convierta en una fábrica de parados. Todos los demás países tienen crisis, todos, pero ninguno lo traduce en paro como lo traduce España. Y por eso desde aquí yo le envío al Gobierno de la Nación nuestro deseo de colaboración y de apoyo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid porque realmente y a pesar de que en Madrid estamos cinco puntos por debajo del conjunto de España tenemos que tomar conciencia, reflexionar y hacer algo. No podemos estar mareando la perdiz del diálogo social, a ver si me hago la foto con esto, me dejo de hacer la foto. Hay que ver por qué ocurre en España lo que no ocurre en otros países. La presidenta regional apuntó que según los últimos datos de la encuesta de población activa la región está a casi cinco puntos por debajo de la tasa de paro nacional. Según la encuesta de población activa la tasa de paro se coloca en la región en un 13,61% mientras que a nivel nacional repuntó cinco décimas hasta alcanzar el 17,92%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!